hey gente qué tal batín ceremonial de acuerdo hay que cumplir digamos con las tradiciones de este canal comentaros cositas vídeo creo que va a estar chulo sinceramente no es porque lo haya hecho yo pero creo que va a estar chulo en el que vamos a ver una cosa muy interesante hemos visto que pues las últimas semanas hemos tenido with series circuito tormenta wls el resto de competiciones pero mientras estábamos aquí ocupados a lo nuestro ha empezado una especie como de torneo en asia en el que van a implicar a varios países asiáticos y se van a pegar entre ellos de acuerdo entonces lo que he hecho ha sido coger el primer país asiático que tenía torneo vietnam y he sacado datos interesantes pero antes me gustaría hablar un poquito sobre este torneo con lo cual acompañadme muy bien pues pues aquí tenéis chavales en la página web de sea y con series que es la competición está de pretemporada por así decirlo lo dicho son varios países asiáticos vale y en esta página web que dejaré tranquilos en descripción podréis ver todos los equipos invitados vale tenemos indonesia malasia filipinas singapur taiwán tailandia vietnam vietnam ha sido la primera competición de todas y si pulsáis sobre sobre los enlaces pues os lleva pues a la información de esos clubes y tal los que vengáis de mobas que también se juega en asia y este es muy puesto seguramente conozcáis algún club de estos seguramente no sé yo no yo no los conocía sinceramente y pues bueno comentaros que van a ser varios días 26 28 de febrero vietnam luego malasia y así podréis ver los partidos tanto en directo como las repeticiones de acuerdo yo lo que he hecho ha sido coger básicamente la competición de vietnam y sacar datos interesantes comentaros comentaros también como curiosidad que ha ganado si mal no recuerdo divine sports y pues espero no haberos hecho spoilers lo siento y nada gente vamos a ver vamos a ver los datos que he sacado bueno gente os voy a explicar un poquito qué es lo que he hecho vale y cómo lo he hecho hemos tenido un total de 19 partidos vale en esta competición asiática se empezó con unos cuartos de final abo 3 unas semifinales abo 3 un tercero y cuarto puesto abo 3 y una final abo 5 que por cierto fue único partido disputado vale el resto todos el resto se ganaron 2-0 todos los partidos la final se ganó 3-2 vale y me he equivocado antes he dicho davian sports pero quien ganó fue rsg de acuerdo comentaros que lo que ha ido ha sido sacando datos pero aquí estoy lleno de papeles porque me post analizar tanto los drafts como los resultados de las conté de los partidos de acuerdo entonces hemos podido sacar datos interesantes para que lo tenemos en primer lugar se han jugado lo dicho 19 partidos se han hecho un total de 14 vanos distintos se han jugado 31 campeones distintos semana recuerdo que le creíamos por los 50 campeones más o menos con lo cual más de la mitad de los campeones se han jugado en esta competición y los vans más destacados han sido oriana abril en sol lisin racan y misfortune a diferencia de los vans europeos si os acordáis vale vemos que sí que se corresponden por ejemplo con mi fortuna abril en sol le damos menos prioridad que en europa ahí le dan muchísima más de acuerdo pero vamos vemos que se corresponden más o menos menos en el caso de leasing por ejemplo o racan vale dándonos a entender que ellos son mucho más productivos que nosotros nosotros somos a lo mejor más tranquilos ahí digamos les gusta la diversión el iniciar el movimiento vale es súper importante ese aurelion sol como hemos podido ver vale de los vans también que aquí en europa se está empezando a ver cada vez más vale y luego otros vans que no he puesto aquí porque he puesto los cinco principales pues bueno pues teníamos en mano recuerdo a lulu con 5 con 5 vans hola vale de acuerdo cosa que más o menos comentar también un poquito los picks vale aquí quería sacar también un los picks y su porcentaje de de selección siendo kaisa el campeón más jugado seguido de corky seguido de akali seguido de lulu y seguido de olaf de acuerdo más o menos se corresponde también si os acordáis del meta competitivo que saqué de las competiciones europeas vemos que la presencia de corky la presencia de kaisa la presencia de akali vale quizás aquí akali se juega un poquito más de top más que de mid la presencia de hemos dicho de olaf olaf aquí no aparece porque se baneaba no lo hemos visto jugar mientras que aquí en asia así que se ha podido ver jugar más vale ha sido importante a la hora de banearlo pero se ha jugado bastante más vale un 63 por ciento de los partidos hasta 12 partidos se ha podido ver la presencia de olaf así como lulu fijaos que los vans tanto lulu como olaf han estado desaparecidos en europa prácticamente por los vans mientras que en asia ha sido de lo que más se ha jugado vale y ahora luego podemos sacar una reflexión al final del vídeo si os parece bien comentar también el win ratio disculpad he sacado el win ratio para ver ya no sólo los campeones más picados sino los campeones que más ganan partidas vale y tenemos algunas sorpresas por ejemplo no es tan sorpresa abril en sol porque hemos visto que se puede jugar como counter de aureana de acuerdo pero fijaros que abril en sol tiene un porcentaje de siete victorias una derrota un 88 por ciento de win ratio en asia de acuerdo seguida de una sorpresa de vi vale vi la visita en algún lado no verdad pues aquí en asia se juega y se juega y ojo porque también tenía cinco bars tiene un 86 por ciento de win ratio ojito luego tenemos también a zix que también es otro otro posible counter de oriana no una alternativa en la midday con un 83 por ciento de win ratio interesante en europa ni lo hemos oído luego también tenemos por ahí a harvan con un porcentaje bastante bueno también un buen iniciador tiene bastante recursos de movilidad con lo cual es un excelente campeón y la sorpresa también para mí ese raca no raca en que no lo vimos prácticamente en la competición europea y aquí hemos visto que raca no es una prioridad súper importante héroes proactivos estamos viendo que son súper importantes en asia de acuerdo pero es que raca ni lo ni lo veíamos nos centramos mucho en ese alistar brown lulu vale pero no veíamos a ese al serraca mientras que harvan por ejemplo sí que se podía empezar a ver en europa de acuerdo en principio ya que hemos cogido esto de acuerdo vamos a ver ahora los destacados de asia vale ahora podemos comparar asia con europa siendo en la toble en donde más se juega a kali junto a olas y gragas vale ahora que recordemos que es un recurso que se usa muchísimo en la jungla tenemos esa vi que es la sorpresa no como destacado que en europa apenas hemos visto como podemos comprobar vemos que wukong no tiene casi prioridad no tiene prioridad tampoco a mumu ni shibana tenemos ahí a harvan y a lissing vale junglas más proactivos los tres los tres junglas son bastante proactivos con lo cual en asia siempre digamos recordemos que son más agresivos más proactivos con lo cual por eso veremos este tipo de héroes campeones en la midlane pues bueno aurelinson y aureana así que es verdad que lo estamos empezando a ver más pero ese ziggs por ejemplo entra bastante fuerte luego vemos que la de carrie prácticamente es el mismo no hay variedad de hecho se ha jugado un draven y un varus pero sin más solo un partido pero vemos claramente que kaisa misfortune y corki son las alternativas vale y en lo que es el support cambia bastante porque fijaros que aquí en europa se juega mucho alistar brown y lulu y allí lulu se juega mucho tiene un buen ratio decente pero tenía era mucho más destacado por ejemplo la prioridad hacia ese rakan vale la prioridad hacia hacia ese alistar es decir que buscaban mucho el engage fuerte y luego esa nami con un win ratio bastante bueno recordemos que es un super muy completito en europa tampoco lo hemos visto mucho vale apenas lo vi en las estadísticas pero aquí se ha visto bastante y con muy buenos resultados vale y ahora os preguntaréis por qué o sea por qué por qué por ejemplo lo que se banea en europa fijaros que no la filulu aquí digamos no lo hemos visto tanto no tan fuerte bueno pues lo estamos viendo porque lo que han aprendido ha sido a contear esos picks es decir si sabían que hola filulu son picks muy potentes lo que se ha dedicado los equipos asiáticos es decir de acuerdo vamos a encontrar alternativas a eso y eso es lo bueno del meta chicos cuando hay un meta al principio vale salen unos campeones conforme se va alargando lo que es ese meta van apareciendo alternativas a los primeros picks vale y es por eso que es tan bonita digamos lo que es el competitivo porque vamos viendo cómo se van adaptando los equipos de acuerdo como esto esto mismo lo podéis ver en los mundiales de league of legends de pc empieza de una forma el meta en los primeros partidos del mundial y acaban de una forma totalmente distinta de acuerdo y es por eso que vemos esta evolución de acuerdo estas imágenes todo lo que habéis visto lo pondré público si veo si veo que hay aquí interacciones vale si veo que suscribís hay la ex y tal lo pondremos por twitter también para que tengáis acceso a los datos de acuerdo que me parecen bastante interesantes que os ha parecido chicos bueno gente algunos de vosotros os habéis preguntado bueno y por qué se mete a ver cosas asiáticas qué sentido tiene pues bueno si os interesa el competitivo vale si estáis iniciando si os queréis desarrollar que sepáis que fijarse en asia es digamos un recurso muy valioso porque normalmente ellos para empezar ya tienen más tiempo que nosotros jugando a wild rift de acuerdo y digamos su nivel de profesionalismo como ha llegado antes es más alto que el nuestro con lo cual puede ser un buen punto de referencia de cómo va el meta sobre todo para sacar alternativas imaginad que estáis aquí en una competición europea de acuerdo y es el meta el que hemos visto lulu y oriana vale lulu oriana y hola de acuerdo y hemos visto claramente que hayan conseguido muy buenas adaptaciones siendo lulu oriana y hola no tienen los porcentajes de win ratio más alto y han encontrado picks alternativos de acuerdo de hecho ya que estáis empezando a ver a que abren el sol que significa que los entrenadores de aquí de europa se están fijando en asia y trayendo esos picks y probándolos de acuerdo con lo cual si sois jugadores equipos que os queréis desarrollar tener siempre de vez en cuando echar una competición echarle un vistazo a una competición asiática porque podéis sacar picks interesantes picks sorpresa adaptaciones vale rotaciones interesantes vale que os pueden venir muy bien para vuestros equipos aquí en europa de acuerdo chicos bueno gente pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy es un vídeo distinto no sé si el proceso con datos con un poquito más de análisis si os ha gustado el vídeo sabéis no dejáis en comentarios like compartir todo ese tipo de cositas y nada vamos ya por los 2000 seguidores así que nada chao